La Lola Buscando otro cielo la Lola se va Me queda un consuelo ponerme a cantar Me duele el sentido de tanto sufrir Arder que la gloria del cariño mío Me dejó yo aquí Siempre de camino por tierra y por mal Y aunque entre las rosas me están grongas finas Ni si no es cantar Una cantaura es solo canción Que a nadie le importa si rió, si llora Este corazón Cantando la Lola se va por los mares Se va por los mares Pero no murmures porque vaya sola Voy con mis pesares El mundo adelante voy a recorrer Me llevo mi cante Me dejucaré Me voy de su vida con este dolor Entre luna y viento Corga lo que será El palo machado Cantando la Lola se va por los mares Se va por los mares Pero no murmures porque vaya sola Voy con mis pesares Trigo de mi alma Voy con mis cante El mundo adelante voy a recorrer Gracias.